Una alfombra para la casa porque es que la que tengo definitivamente no combina con lo que quiero Entonces vamos a Pero es esta chicas y aquí es donde yo más he visto que tienen muchas alfombras Entonces vamos a ver si encuentro una como la que quiero Vean, aquí gente, esta tienda sí que, o sea, mi respeto Tiene unas cosas que están en otro nivel Todo es así como por secciones Aquí está lo rojo Esta es una sección más así blanquito, rosadito Y esta blanquito con doradito Vean ese Santa Claus Tiene demasiado estilo Por si quieres negro con blanco Si quieres ser más astéric Wow, wow No estoy soportando, gente En aquellos tiempos que la decoración de la casa era así, color ladrillo Con amarillo Yo nunca, nunca encontré Ah, pero qué bueno que no la encontré Yendi, 800 dólares, qué bueno que no la encontré ¿Qué es lo que le echan a estas alfombras? O sea, supongo que el material sí 499, mira Pero aún así no supero Pero esta se ve que así está fuerte Mira el tamaño Esta Está bonita Pero me duraría Un minuto limpia Ya no me gustó Esta alfombra me están diciendo Pobre de 10 mil maneras Vamos a ir a un sitio donde Yo no sé si ustedes se acordarán Pero hace año Que yo compré una alfombra Que son las que mandan De tiendas que por alguna razón ya no las quieren Y son super más económicas Porque aquí No encontré ninguna que me gustara Es por eso Obviamente que no es por el precio Vean, ahora vengo a esta Que se llama Mega Liquidación Yo aquí ya he venido Este lugar no es que sean las cosas como de segunda mano Sino que son cosas de liquidación O sea, que las tiendas Envían cosas que ya no estaban más O que saben liquidación Y las puedes encontrar acá más económicas Miren estos pedazos de alfombra O sea, grandísimos Y esta por ejemplo que está acá Por 99 dólares Bueno, creo que me gusta esta gente Está como neutral No es lo que yo quería Pero es que no encuentro Así que Creo que me voy a llevar esta Aquí muy amables los señores Y nos están ayudando a envolverla A ver Oigan, me da una pena con el señor Porque ya había envuelto esa Y yo no me fijé No sé por qué estoy ciega Que aquí está esta verde linda Que es justo como la que quería Porque la quería verde o roja O sea Entonces me voy a llevar esta Ay, no, qué pena Pero la verdad es que no iba feliz Con esa otra alfombra Porque no era lo que yo quería Entonces Esta gente Vean, nada más está por 99 El tamaño O sea Que les digo No alcanzó que la vean bien Pero está enorme O sea, está enorme Y Como ven Nuevecita No es ni siquiera que esté usada Vean por acá Ahora se ve contenta Hola Acompáñennos A nuestra travesía Buscar cositas bonitas Para decorar la sala navideña Y lo que tenemos en mente Son cojines Sabanitas Venimos aquí a Hobby Lobby A ver qué encontramos Así que Vámonos 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 Miren, yo tengo esta misma silla en mi casa Y igual quiero como una sabanita así Mira, por aquí ya me encontré este Grange Que es como para poner cosas en la mesa Galletitas O sea, lo que te dé la santa gana Como lo que quiero terminar de decorar Es la sala Entonces en la sala Recuerden que tenemos un bar Donde tomamos chocolate Y todo eso es cosita Entonces hay tacitas Y me voy a llevar estas Aquí están las minis botitas Vean qué linda Creo que me voy a agarrar Aprovechando que están todas estas Para los niños Y voy a cambiarlas Esta de allá Esta de J para Hasilla Esta con